¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Iniciamos con nuestro bloque Enlace Electoral. En Arequipa, la gerencia del Centro Histórico indicó que debido a falta de personal se ven limitados para poner freno a la invasión de propaganda electoral en zonas restringidas. Los parques son tan grandes que nosotros no podemos acceder a poder retirarlos porque tenemos que meternos dentro de las propiedades. Este fue el pretexto del responsable de la gerencia del Centro Histórico ante la negativa de las agrupaciones políticas que al ser notificadas en reiteradas oportunidades para que retiren su propaganda del Centro Histórico, no obedecieron a estos avisos. Hasta el momento no se ha sancionado económicamente a las agrupaciones que colocaron su publicidad dentro de esta área prohibida. ¿Qué agrupaciones están sancionadas? Mira, prefiero no decirlas para que no se malentienda este comunicado, pero ustedes pueden pasar por la Plaza España. Toda la ciudadanía puede pasar por la Plaza España y saber quién está infringiendo esta norma y quién no quiere a su centro histórico. Aún no existe la resolución de multa, pero sí va a existir porque ya está el proceso de sanción. Como le dije, es un proceso que demora. Son dos UITs es la sanción. Esta falta de mano dura con las agrupaciones políticas contribuye a la colocación de propaganda electoral que desentona con la arquitectura del Centro Histórico. Venero Latorre comentó que para intensificar las tareas de decomiso de carteles y paneles publicitarios pedirán el apoyo de los efectivos de seguridad ciudadana. Estamos nosotros trabajando justamente con seguridad ciudadana, con nuestro propio personal, pero el Centro Histórico es demasiado grande para poder invertir todos los recursos que tengamos para que pueda ser un control efectivo. Sin embargo, no, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y estamos trabajando. Lamentablemente es enorme y hacemos una zona y aparece en otra zona. Entonces simplemente yo pido a los partidos políticos que tomen conciencia que su centro histórico es lo que están protegiendo ellos y están postulando a una ciudad que tenemos el privilegio de ser centro histórico patrimonio cultural de la humanidad. Hasta aquí las notas electorales. Pasamos a otras noticias. Pese a la declaratoria de emergencia del gobierno, los dirigentes y población de la provincia cusqueña de la convención seguirán adelante con las protestas en defensa del gas para el sur. A continuación, Marco Nieto, periodista de Info Región en Quillabamba, nos informa al respecto. Después de una semana de paralización, nuestra ciudad capital provincial se encuentra desabastecida ante la interrupción del servicio de transporte de cargos y pasajeros toda vez que las carreteras están bloqueadas. Entre tanto, el gobierno central, a través del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Jesquén, dio la buena noticia frente al arribo de una comisión de alto nivel y dialogar con los directivos del Comité Central de Lucha, pero que para ello dijo, tienen que levantar la huelga. Esperemos no ser intransigentes frente a este anuncio, toda vez que la situación es alarmante en lo social y económico aquí en la provincia de la convención. Entre tanto, el extenso distrito de Charate fue declarado por el Estado peruano en estado de emergencia y son las fuerzas del orden quienes asumieron el control territorial. Cabe resaltar, paristas y elementos de las fuerzas del orden se encuentran en la localidad de Quiteni, muy cerca a los bustos del gas de camisea. A propósito del tema, el presidente regional del Cusco, Hugo González, consideró necesario conformar una mesa de diálogo para solucionar el paro de la provincia de la convención, a fin de evitar sucesos violentos. De otro lado, se refirió a la concesión del aeropuerto Velasco Astete. El presidente regional del Cusco, Hugo González Sayán, indicó que ante el conflicto social surgido por la exportación del gas y la declaratoria de emergencia en Charate, es necesario concretar una mesa de diálogo. Ojo con los conflictos sociales, ojo que la herida no está cerrada cuando nos referimos a Bagua. Y allí hay comunidades nativas, hay asianincas, hay machiguengas, y debemos evitar. Para eso, estamos exigiéndole al gobierno que instale inmediatamente la mesa de diálogo, porque sin mesa de diálogo no vamos a llegar a ninguna solución. Asimismo, González Sayán se refirió a la supuesta privatización del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, proceso que está a cargo de Pro Inversión. Han venido a contrabandear a través de Pro Inversión la posibilidad de dar en bandeja de plata una torta con su cereza encima, y que se llama Aeropuerto Velasco Astete. Y en ningún momento se ha dicho de que parte de la concesión del aeropuerto de Chinchero sea entregar el aeropuerto Velasco Astete. Eso no lo podemos tolerar. De otro lado, González Sayán refirió que cuando solicitó fondos para la reconstrucción del Cusco, el Ejecutivo habría condicionado dicha entrega. Cuando yo le he pedido plata al gobierno central, no voy a decir qué ministro fue. Cuando yo dije al señor necesitamos 186 millones para reconstruir el Cusco, ¿sabe qué me respondieron? Me dijeron, suelta agua para más ejesivos. Científicos coreanos inician investigaciones en biotecnología en Tingo María. Los especialistas trabajarán con profesionales de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Aquí la nota. Una delegación del Instituto de Investigación de Ciencia Biomédica y Biotecnología de Corea del Sur llegó a la ciudad de Tingo María, encabezada por su presidente, Jung Hong Park, para desarrollar trabajos de investigación en sus campos de acción, en trabajo conjunto con la Universidad Nacional Agraria de la Selva, UNAS. En declaraciones a periodistas de Inforregión, el presidente de la Organización Científica Coreana dijo estar sorprendido de la gran diversidad biológica encontrada en la provincia de Leóncio Prado y señaló que sin duda será un buen lugar para desarrollar investigaciones que aporten al campo de la medicina mundial. Agregó que lo encontrado durante el primer día de visita a Tingo María no solo lo ha dejado satisfecho, sino que ha superado sus expectativas por la gran biodiversidad encontrada en esta parte de la selva. El proyecto científico ha sido puesto en marcha por la institución asiática y la UNAS y busca preservar, conservar, investigar y demostrar la utilidad de la biodiversidad para la salud, así como promover el cultivo de plantas medicinales selváticas. Se tiene previsto firmar el convenio marco entre la UNAS y el CRIP para trabajar conjuntamente en la zona el proyecto de investigación. Porque no solo se trata de hacer reír, sino de brindar ayuda la organización Bola Roja alista el Festival de Belén para ayudar a pobladores de escasos recursos de Iquitos. Con el objetivo de pintar las casas y llevar talleres artísticos a los niños de Belén en Iquitos, la organización Bola Roja inicia el Festival de Belén este jueves 5 de agosto. Pedimos lo de siempre, que abran el corazón, que hay mucho cariño en lo que estamos haciendo y que los necesitamos, ¿no? A la gente de Belén, a la gente de Iquitos, a todos, para que esto siga, para que esto sea más grande, para que esto se reproduzca en otros lugares. Vamos a hacer muchos talleres, como los que han habido años anteriores, música, van a ser instrumentos con cosas reciclables. El Festival de Belén también contará con la participación de Pashadam, reconocido médico estadounidense, que promueve la sanación mediante la risa. A su visita se sumarán más de 100 claus provenientes de 11 países. La invitación es para todos, ¿no? La invitación es para la gente de Belén, la invitación es para la gente de Iquitos, que tiene un Belén ahí. En dicha actividad, además, se proyectarán películas en zonas públicas, a fin de llevar alegría a la gente de Belén.